Muy buena tarde, amigos de BN Batero Noticias. En el día de hoy, vamos a poner en el debate el llamado de unidad nacional que hizo el presidente en su discurso de rendición de cuenta para enfrentar el problema de los vecinos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. El Estado tiene la obligación constitucional de enfrentar el problema de la inmigración. Mientras usted hablaba, señor presidente, miles de visas eran entregadas a los vecinos sin ningún pretexto legal que es lo que refiere a lo económico. El llamado de la unidad nacional está bien cuando se haga con transparencia porque una cosa dice la narrativa para el público y otra cosa se hacen en lo apocentro mediante acuerdos. El problema de la inmigración, llámese de los vecinos o de quien sea, usted tiene en su mano el proceso de resolverlo. Primeramente, ningún país le regala documentación de forma gratuita a ningún inmigrante y en el pasado eso fue lo que se hizo. Segundo, ningún país renuncia a un derecho legítimo como son el derecho a la deportación. Segundo, cualquier inmigrante en cualquier país que no hace la cosa bien he mandado de regreso al remitente en el único país que no se hace en la República Dominicana. Segundo, hay que transparentar todo porque mientras usted llamaba a un proceso de unidad querían imponer una ley para hacer lo contrario. Lo que significa que el diálogo es una perdedera de tiempo mientras ustedes como gobierno no pongan la cosa clara sobre lo que quieren, sobre inmigración, sobre protección de la nacionalidad, protección del territorio y otra cosa a definir. El lamentable es ver que mientras usted gritaba a los cuatro vientos por un proceso de unidad, otros allanaban el camino para que los vecinos entran. El problema del vecino país es un problema que tienen que resolverlo ellos de forma pacífica y de forma dialogada. Pero mientras usted le grita a los cuatro vientos sobre el problema de los vecinos, es un frente más que usted se está buscando. Porque mientras eso sucede, bandas del vecino país operan en la República Dominicana sin ningún problema. Revise qué está pasando en Higüey, revise qué está pasando en la terrena, revise qué está pasando en los barrios de la capital, donde hay sitio que el dominicano no puede entrar y que mucho menos la policía. En cualquier país, el orden es lo principal y nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley. Ya esto está causando problemas porque son dos culturas diferentes. Ellos no quieren pagar los alquileres de gente que les rentan su casa y esto está causando enfrentamiento entre los vecinos y el dominicano. Pero hay una agenda que cumplir. Y esa agenda, usted más que bien lo sabe, que hay grupos que quieren imponer un solo mercado común de 20 millones de habitantes. Para eso, harán lo imposible para que esa agenda se cumpla antes del 2030. Esto va a traer como consecuencia enfrentamientos sociales entre dominicanos y vecinos para defender la subsistencia de la familia dominicana. Esto no es lo ideal. Lo ideal sería una convivencia pacífica entre vecinos, cada quien con su responsabilidad en su destino y en su territorio. Hay que ayudar a los vecinos a fortizar su país a desarrollarse de una forma tal que no tengan que venir a ningún sitio en busca de trabajo. Pero a muchos empresarios les conviene este desorden porque no tienen que pagarle seguridad social a esos inmigrantes. Les pagan un salario de miseria y no tienen ninguna responsabilidad social. Mientras eso sucede, el pueblo tiene que pagar la medicina por la seguridad, por muchas cosas que el país no está en condiciones de hacerse cargo. en cualquier país que usted está no puede trabajar si no tiene un permiso. y aquí los empresarios le dan trabajo porque son mano de obra barata. Por ahí está el problema, señor presidente. Hay que hacer cumplir la ley y luego, ante los desafíos internacionales, se puede hacer un llamado de unidad para que juntos se pueda enfrentar ese problema. ya que el mismo es demasiado fuerte porque muchos hacen lobby para lograr esos objetivos que tienen que ser enfrentados de una manera unitaria. pero revise primero la casa antes de llamar a la unidad. Mire qué está pasando con la visa que nombran un consul y en poco tiempo ya es multimillonario. Si se quiere arreglar la situación, debe haber orden, debe respetarse la ley y debe respetarse la convivencia social en la República Dominicana.